Bueno, la verdad que una campaña así que nos hizo correr rápido por los tiempos. Pudimos recorrer un poco la provincia, acompañar a Lorena en algunos puntos de Río Negro. Y después, bueno, una campaña austera desde el punto de vista económico. Hemos tratado de salir todo lo que hemos podido y el tiempo nos permitió en el casa por casa, con Ana Cristina y con todo el equipo de trabajo del partido, visitando vecinos, planteando el proyecto que tiene Lorena Maxen para Río Negro y fundamentalmente la iniciativa que tenemos ganas de llevar con Ana Cristina a la legislatura, planteando la integración de Río Colorado a la provincia. Tenemos buenas expectativas para este domingo, representamos un proyecto joven, Lorena tiene 40 años, es mujer, con lo que significa hoy el rol de la mujer en la política. Entendemos que también es un proceso que ha generado el radicalismo y sobre todo la Alianza Cambiemos de poder llevar adelante un proceso político de una mujer, lo mismo con Ana Cristina. Así que bueno, con muchísimas expectativas, esperamos que se pueda votar en paz, que el 8 de abril, cualquiera fuera el resultado, estén todas las fuerzas políticas discutiendo y poniéndose de acuerdo ya para ver cómo seguimos transformando a Río Negro con el aporte que tiene para hacer cada fuerza política. Más allá de que siempre hay un ganador que le toca conducir los destinos del gobierno de Río Negro, es importante que las fuerzas que queden en representación minoritaria también participen de la planificación de Río Negro, porque bueno, a Río Negro lo construimos entre todos, no con una sola fuerza política. Bueno, ustedes conocen de hace tiempo, por estar trabajando políticamente de hace mucho tiempo, la realidad de la provincia, tampoco les escapa la situación que se vive económicamente en todo el país. ¿Hay un plan, hay una idea de cómo poder manejarse en el actual escenario? Sí, 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 lógicamente. En eso han trabajado también los equipos técnicos que vienen construyendo el radicalismo de hace muchísimos años. Tengo la suerte de conocer Río Negro, las distintas regiones, que Pablo Verani las dividía muy bien en cinco regiones. Tenemos mar, tenemos cordillera, tenemos producción, tenemos valle. Río Negro tiene muchas potencialidades de los recursos naturales para poder desarrollarse y fundamentalmente lo que se está discutiendo, sobre todo en el siglo XXI, el recurso más importante del recurso humano, que tiene que ver con la formación, con la innovación, con poner a Río Negro en el mundo. Eso también hay un programa de gobierno desde el equipo de Lorena, que también nosotros estamos incluyendo a Río Colorado, que esa es un poco la idea de incluir a Río Negro, integrar a Río Colorado a la provincia, con todas las potencialidades que tenemos para desarrollarnos, tanto en nuestro valle de producción, como en la colonia Julia de Cherren. Yo lo he mencionado varias veces, tenemos 4.000 hectáreas y solamente 900 en producción, y tenemos 17.000 hectáreas para poner bajo río con salto Andersen, así que tenemos muchísimas potencialidades para desarrollarnos como comarca y como provincia. Lo importante es hacer hincapié en el recurso humano. Nosotros planteamos también en el 2015 la posibilidad de que una universidad se plante en el corazón de la colonia Julia de Cherren, lo que tiene que ver con el periodo de Frucar, y trabajar con todo lo que tiene que ver con ciencia e investigación aplicado a la producción para el desarrollo. Todas estas cosas son las que queremos discutir, y vuelvo a decir lo mismo, ojalá nos toque y el pueblo de Río Negro nos dé el orgullo de poder conducir el destino de la provincia. Si así no fuere, vamos a seguir trabajando en esta propuesta, porque creemos que es importante, que aparte seguramente nuestras propuestas son consideradas por la gente, y seguramente las de los otros espacios políticos, y de todo tiene que salir el plan de gobierno para la provincia. Somos una generación que nos ha tocado perder, nos ha tocado ganar elecciones, pero entendemos que es parte de esto, la democracia no termina en el voto si no empieza, y el compromiso nuestro va a estar a partir del 7 en seguir trabajando para Río Negro. ¿Qué preocupa del actual escenario político, digamos, qué va a preocupar el próximo domingo? Un poco la violencia, ¿no? La violencia política en esto de dividir en buenos y malos a distintos espacios políticos, todos los espacios políticos tienen historias ganadas y perdidas en Río Negro, y en el plano nacional, y seguramente en los distintos planos locales. Lo importante es trabajar en el aporte de los distintos espacios políticos, en generar espacios de consenso para seguir trabajando. La campaña que ha hecho quizás Martín Soria, o el mismo espacio del oficialismo, en poner como el cuco a uno o al otro, también a nuestro espacio político, me parece que eso es un poco grave, porque el sistema democrático y de representación lo tenemos que fortalecer entre todos, en el ámbito y en el campo de las propuestas, discutir todo, pero bueno, el 7 va a dar ganadores y perdedores, y después a partir de ahí que seguir trabajando por Río Negro, hay representaciones en distintos municipios, consejos del librante, que van a quedar dispar con el gobierno provincial seguramente, pero lo importante es siempre que en el centro de escena esté el vecino. Fortalecer el sistema democrático, dar un buen ejemplo a los jóvenes de que la política es una tarea digna, una tarea noble, darle prestigio a la política. Hoy la política te saca prestigio, lamentablemente, pero bueno, hay que trabajar en redoblar la apuesta y que se sigan los prestigios y sobre todo soluciones a los vecinos, que eso es lo más importante.